¿Qué es una progresión geométrica? En la que se va multiplicando por el mismo. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 es una progresión geométrica. Pero también lo es 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 dieciséisavo, 1 treinta y dosavo y 1 sesenta y cuatroavo. La progresión geométrica se define por su primer número, el primer término. Y la razón, que es dividir el segundo entre el primero, el tercero entre el segundo, siempre tiene que ser lo mismo. Aquí efectivamente, 2 entre 1 es 2, 4 entre 2 es 2, 8 entre 4 es 2, 16 entre 8 es 2, la razón es 2. Sin embargo, en esta, el primer término es 1, pero la razón es 1 medio entre 1, que es 1 medio. Es decir, aquí el segundo término se obtiene multiplicando por 1 medio. Luego 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, 1 cuarto por 1 medio, 1 octavo. 1 octavo por 1 medio, 1 dieciséisavo. Por ejemplo, la fórmula general de una progresión geométrica es el primer término por la razón elevado a n menos 1. Porque se va multiplicando n veces, bueno, n menos 1 veces por el mismo número. Por ejemplo, a2 en esta de arriba sería el primer término, que es 1, por 2 elevado a 2, que es el segundo término, menos 1. 1 por 2 elevado a 1 es 2. A3 sería el primer término a 1, por la razón que es 2 elevado a 3 menos 1. Sería 1, no hace falta ponerlo, sería 2 elevado a 2, que es 4. El cuarto término sería 1 por 2 elevado a 4 menos 1, que es 3. 2 elevado a 3 es 8. Y así hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Esa es la definición de progresión geométrica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?